¡Muy! ¿Estás bien? Te pusiste pálida. Sí, sí, yo pensé que había visto a alguien parecido a... ¿A quién? A nadie. A nadie, filha. ¿Seguro estás? Bien. Sí, sí, estoy ótima. ¿Le dije que fueran entrando? No hacía falta que me esperaran. Pero esta es una salida familiar, papá. No la vamos a arrancar sin vos. ¿Están listas para ver la obra de mujer? Ay, va a estar muy...